Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Qué pasa con los joules y la energía? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021 en su modalidad de modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Les presentamos al profesor Antonio Campos Saucillo, quien nos guiará en esta secuencia de física para segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a este su espacio. Soy el profesor Antonio Campos. Espero estén muy bien, respetando todas las medidas de salud e higiene, para que pronto volvamos a nuestras aulas. Es hora de comenzar. Hoy analizaremos la energía mecánica, cómo se divide en cinética y potencial. El título del programa es ¿Qué pasa con los joules y la energía? Veamos entonces qué pasa con los joules y la energía. Para no perdernos de nada, necesitamos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o pluma y los colores de su preferencia. Pero sobre todo, presten mucha atención. Gracias Enrique. Muy bien. Comencemos recordando qué es la energía, ya que en nuestro tema de hoy analizaremos dos tipos de energía en particular. Profesor, habías dicho que la energía está presente en cada parte de nuestra vida y se transforma de manera frecuente, ya que no se destruye. Así es. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A esto se le conoce como el principio de conservación de la energía. Recordemos que existen diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la energía calorífica, luminosa, potencial, térmica, eléctrica, mecánica, entre otras. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en la energía cinética y potencial. Entonces, hoy descubriremos cómo están compuestas estas energías y en qué consisten. Correcto. Iniciaremos planteando una serie de preguntas que iremos resolviendo, por lo que necesitamos que presten atención, ya que al finalizar realizaremos un mapa mental de todo lo aprendido. Las preguntas son Parecen preguntas difíciles, maestro. Espero que podamos dar respuesta a cada una. No te preocupes, vamos a analizar parte por parte y veremos cada variable para avanzar juntos. Empecemos explicando qué es la energía potencial. Esta es la energía que poseen los objetos cuando se encuentran a cierta altura o posición. Por ejemplo, una roca que se encuentra en la cima de una montaña y está inmóvil, o los libros acomodados en un librero. La energía potencial depende de tres variables que nos facilitarán su análisis. Estas variables son La masa del objeto, el valor de la aceleración debido a la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. Profesor, recordando un poco la masa, que es una variable que tienen todos los cuerpos que se miden en kilogramos y la aceleración debido a la gravedad, es un valor que no cambia aquí en la Tierra, ¿cierto? Eso es correcto. Y estas dos variables forman parte de la energía potencial, la cual tiene una particularidad especial, ya que es la energía que se encuentra almacenada en un cuerpo en reposo. Entonces, un objeto que tiene energía potencial no está en movimiento, ¿cierto? Pero, mencionaste la altura. ¿Qué tiene que ver con la energía del objeto? Lo que sucede es que hablamos de un cuerpo cuyo desplazamiento es cero. No hay ningún movimiento presente, más que la acción de la gravedad que lo tiene en su lugar. Sin embargo, mientras más altura tenga, ese cuerpo en reposo, mayor será la cantidad de energía potencial que posee. A ver, déjame entender. Lo que dices es que mientras más alto, más energía potencial tendrá un cuerpo. Entonces, si yo subo a la azotea de mi casa y tú me ves desde abajo, sí, desde abajo, ¿yo tengo más energía potencial que tú? Así es. Incluso podemos calcular la energía potencial que tendrás estando en tu azotea. ¿Cómo podríamos hacer eso? Muy fácil. Nos apoyaremos en la fórmula de la energía potencial. La energía potencial es el producto de multiplicar la masa, la aceleración debida a la gravedad y la altura. La masa se mide en kilogramos, la aceleración debida a la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. La energía potencial se expresa en joules. Lo que haremos es comenzar por identificar a qué se refiere cada letra. Profesor, cuando veo letras, de verdad me pierdo porque no sé qué debo hacer, no sé qué prosigue, no sé qué va. No te preocupes. La fórmula nos indica qué hacer como si fuera un mapa. Y en este caso, realizaremos la multiplicación de la masa por la aceleración debida a la gravedad y la altura. La aceleración debida a la gravedad siempre tendrá el mismo valor. Sin embargo, si cambiamos el valor de la masa o la altura, en automático afecta a la cantidad de energía potencial. Entonces, si aumento mi masa estando en la azotea, con una mochila llena de libros, ¿tengo más energía? Así es. Ahora pregúntate, ¿qué pasa si te quitas la mochila? Si me quito la mochila, pierdo masa y la energía potencial disminuye. Sí, ¿no? ¿Cierto? Es correcto. Lo mismo pasa con la altura. Si aumenta, aumenta la energía. Si disminuye, disminuye la energía. Regresando al ejemplo de la azotea, resolvamos ese problema. Supongamos que tu masa es de 60 kilogramos y que vives en una casa de dos pisos, así que estarías a unos 10 metros de altura. Multiplicando estos valores por la aceleración debida a la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, nos da una energía potencial de 5,886 joules. Ya voy a entender un poco mejor esto, maestro. Veamos el siguiente video para tener un poco más claro el concepto de energía potencial y comenzaremos a familiarizarnos con la energía cinética. Mírale, esa cadena lleva el tren hasta arriba. ¿También se encargará de impulsarlo hacia abajo o qué lo moverá después? En realidad, cuando el tren baja, se mueve libremente convirtiendo la energía potencial que adquirió al llegar al punto más alto en energía de movimiento, también llamada energía cinética. Entonces, ¿la energía potencial se transforma en cinética? Mmm, veámoslo ahora. Los cuerpos en movimiento tienen energía cinética, la cual depende de la masa de cada cuerpo y de la velocidad con que se mueve. Esta es la fórmula para calcularla. Energía cinética es igual a un medio de la masa por el cuadrado de su velocidad. ¿En qué unidades se mide la energía? En este ejemplo, consideremos las unidades de las variables de la energía cinética. Kilogramos para la masa y metros sobre segundo elevado al cuadrado para la velocidad. Esto equivale a la unidad llamada Joule. Te daré un ejemplo. Una de tus amigas tiene una masa de 50 kilogramos y se mueve en sus patines a 0.25 metros por segundo. En este caso, empleamos la fórmula y sustituimos los valores conocidos. Yo sé sustituir. Déjame hacerlo. Energía cinética es igual a un medio de 50 kilogramos por el cuadrado de 0.25 metros por segundo. Sí, así es, Iván. Ahora solamente hay que realizar las operaciones. Elevamos 0.25 metros por segundo al cuadrado y lo multiplicamos por 50 kilogramos. Después, dividimos entre dos y como resultado tenemos que la energía cinética de tu amiga y sus patines es 1.56 joules. Oye, aquí podemos observar que si mi amiga está en móvil su velocidad es 0 y la cantidad de energía cinética también es 0. Tú sí sabes de física, Iván. La verdad, estoy aprendiendo, pero en matemáticas sí te gano. Pues sí. Ah, Iván, espérame tantito. ¿Qué pasó? Ahora te diré lo que es la energía potencial. A ver. Un cuerpo tiene energía potencial por el simple hecho de estar a determinada altura respecto al nivel del piso. A mayor altura, mayor energía potencial. Entonces, a nivel del piso la energía potencial es 0 porque no tiene altura. Así es. También puede considerarse algún punto de referencia distinto al piso. En este punto, la altura es igual a 0. Ah, por tanto, cuando un objeto se encuentra en dicha superficie o punto de referencia, no tiene energía potencial. Exactamente. La energía potencial también tiene que ver con la masa del objeto. Pensemos en dos objetos a la misma altura. A mayor masa, mayor energía potencial. Entonces, la fórmula para calcular la energía potencial es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad por la altura. El valor de la energía potencial también se expresa en joules. Ahora bien, ¿toda la energía potencial se transforma en cinética? Veámoslo con este ejemplo. En el movimiento de una pelota, la energía cinética se transforma en potencial y viceversa. El movimiento de la pelota empieza en las manos de la niña, que es el punto de referencia. Por lo tanto, su energía potencial es de 0 joules. La pelota comienza su viaje a una velocidad determinada y su energía cinética es igual a 1 joule. Conforme sube y se aleja de las manos de la niña, la pelota cambia su energía potencial hasta detenerse en un determinado punto, en el cual su energía potencial es 1 joule. En este mismo punto, su energía cinética es de 0 joules porque carece de velocidad. Y ahora comienza el descenso. Al principio, la pelota cae muy despacio, luego más rápido y el valor de la energía cinética aumenta en función de la masa y de la velocidad con la que la pelota desciende hasta llegar a 1 joule. Como toda la energía potencial se transforma en cinética, la suma de ambas da el mismo resultado en cualquier parte del proceso. A esta suma se le conoce como energía mecánica. Como la energía no se crea ni se destruye, solamente hay una transformación de ella. A esto se le conoce como principio de conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía tiene aplicaciones muy importantes para la sociedad. Por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas, el agua que se encuentra en el embalse tiene energía potencial, la cual se transforma en energía cinética al fluir hacia la turbina de un generador. Esta turbina gira con el movimiento del agua produciendo energía eléctrica y esta energía pasa al transformador y se transporta hasta tu casa mediante el cableado eléctrico. Busca ejemplos de cómo se convierte la energía potencial en cinética o viceversa. Por ejemplo, a partir de lo que aprendiste sobre energía mecánica, explica por qué el agua que se almacena en unos tinacos en una azotea después sale por las llaves de una cocina o de un baño. ¡Hasta pronto! Ahora sí, ya queda más clara la idea. Entonces, ¿energía potencial y energía cinética son iguales? Tiene mucha relación una y otra, solo que la energía cinética es la que está asociada al movimiento en los objetos y depende de la masa y la velocidad del objeto. Entonces, hablamos de un cuerpo que no está en reposo. Justo a eso nos referimos. Hablamos de un cuerpo que tiene desplazamiento y por lo tanto tiene velocidad. Es como un después de la energía potencial almacenada que ahora se liberó como energía cinética. ¡Ah! Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cierto? Ya estás entendiendo. Por eso, podemos seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas de la energía cinética que también tiene una fórmula como la energía potencial. En la fórmula de la energía cinética podemos identificar que la masa y la velocidad son nuestras variables y esta nos dice que al multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado y dividirlo entre dos obtendremos la energía cinética. La masa se mide en kilogramos, la velocidad en metros por segundo y la energía cinética se expresa en joules. Profesor, una pregunta. ¿Elevar al cuadrado es multiplicar por dos? No, esto no es así y suele ser un error común que se cometa. Elevar al cuadrado un número es multiplicarlo por sí mismo. ¡Ah, muy bien! Muchas gracias, maestro. Recuerden que las unidades que tenemos presentes nos darán como resultado joules. Para que tengan más claro el procedimiento, resolvamos un ejemplo. Supongamos que Enrique, de 60 kilogramos de masa va corriendo a una velocidad de 10 metros por segundo. Para calcular su energía cinética multiplicaremos 60 kilogramos por el cuadrado de 10 metros por segundo y el resultado lo dividimos entre dos. La energía cinética de Enrique sería de 3000 joules. La fórmula se veía más difícil de lo que en realidad es. Profesor, ahora que lo reflexiono, estas dos energías se relacionan completamente y se nota que en una va de la mano con la otra ya que sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Justo esa es la idea. Analicemos los ejemplos. Podemos identificar que es un ciclo ya que podemos pasar de energía cinética a potencial y de energía potencial a cinética, por lo que a la suma de estas le denominamos energía mecánica. Pero vamos a verlo desde otro enfoque. Usaremos un carro de cuerda para identificar el proceso. Ustedes que están en casa consideren que todo experimento que realicemos está controlado y si lo reproducen en casa debe de ser en presencia de un adulto. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Dos platos lisos de plástico o cartón ambos perforados por el centro con un clavo. Una liga una ficha también perforada por el centro con un clavo. Pegamento un palito de paleta un palo de bandera cinta adhesiva tubo de cartón o plástico de 12 centímetros de largo. Este procedimiento es muy sencillo. Pasamos la liga por el orificio del plato y lo fijamos con el palito de paleta que debe quedar fijo con la cinta adhesiva. El extremo libre de la liga se debe pasar por el tubo y nuestro segundo plato. Ahora, por la tapa de plástico pasaremos nuevamente la liga en su extremo libre. Debo fijar la liga con nuestro palito de bandera. Para terminar con el pegamento fijaremos el tubo a los platos. Debemos tener cuidado de que estén centrados ya que esto puede afectar el funcionamiento. Y listo, terminamos. Maestro, ¿y cómo funciona? Al girar este palito estamos presenciando energía cinética pero al mismo tiempo almacenamos energía potencial que se acumula en la liga y al ponerlo en la mesa y soltarlo esta energía potencial se libera convirtiéndose en energía cinética dando lugar a la energía mecánica. Ya veo, diariamente interactuamos con estas energías y si lo vemos a fondo están presentes todo el tiempo con nosotros. Por eso debemos recordar que la energía está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Profesor, ¿podemos ver nuevamente el experimento? Claro, veamos cuánta energía podemos liberar. Para finalizar la actividad les pido que tomen cualquier ejemplo que les venga a la mente como algún deporte que practiquen andar en bicicleta, correr, saltar, subirse a un columpio o caminar. Pueden realizar un esquema e identificar estos dos tipos de energía como los que estamos mostrando en pantalla. Gracias, profe. Parecía un tema complicado pero al final es sencillo. Para terminar veamos el siguiente video donde veremos más ejemplos de cómo la energía cinética se convierte en potencial y viceversa. Al levantar un objeto ¿le proporcionamos energía? ¿Cómo obtuvo este objeto la energía? Cuanto más alto esté un objeto tiene más energía. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando nos dejamos caer en una resbaladilla cuanto más alta sea más divertido resulta pues adquirimos mayor velocidad en la bajada. Dos formas de energía participan en estos ejemplos la potencial gravitacional y la cinética. En la parte más alta de la resbaladilla la niña todavía no comienza a moverse así que tiene únicamente energía potencial. la energía potencial depende de la altura es decir a mayor altura mayor energía potencial. Así que cuando la niña comience a deslizarse y a descender el valor de la energía potencial irá disminuyendo. Si también un adulto baja por la resbaladilla él tendría más energía potencial gravitacional. Esto lo podemos reconocer al observar las marcas que dejan en la tierra al terminar su recorrido tanto la niña como el adulto. ¿Por qué el adulto tiene más energía potencial? La energía potencial gravitacional del adulto es mayor debido a que su masa también es mayor. La energía potencial gravitacional también es directamente proporcional a la masa. ¿Sabías que en una cascada existen muchas transformaciones de energía? En esta cascada el agua detrás de un dique tiene energía potencial debido a la altura a la que se encuentra. Si abrimos el dique el agua comienza a caer y adquiere energía cinética. Conforme su altura disminuye su energía potencial también lo hace y se va transformando en energía cinética. Al caer el agua de las cascadas se puede utilizar para mover las aspas de una turbina y así aprovechar la energía mecánica del agua para transformarla en energía eléctrica. Cuando la niña en la resbaladilla comienza a moverse su energía potencial disminuye y se transforma en energía cinética lo cual se manifiesta en el aumento de su rapidez. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo en movimiento su energía cinética será mayor. La energía cinética es directamente proporcional tanto a la masa como a la velocidad del cuerpo. Al final del recorrido la energía potencial se ha transformado por completo en energía cinética y la rapidez de la niña es la máxima en ese momento. A la suma de la energía cinética y la energía potencial se le llama energía mecánica. En cualquier momento del proceso la suma de las dos energías da el mismo resultado. es decir la energía mecánica se conserva. En otras palabras toda la energía potencial se transforma en cinética. A nuestro alrededor esta transformación de energía potencial en energía cinética sucede constantemente. Por ejemplo cuando botamos un balón cuando levantamos y dejamos caer cualquier objeto o cuando nos tiramos de una resbaladilla. Ahora podemos responder a las preguntas que se plantearon en un inicio. ¿Qué es la energía mecánica? ¿Qué es la energía potencial? ¿Qué es la energía cinética? ¿De qué se compone cada una? ¿Por qué se relacionan? Podemos complementar con un esquema No olviden hacer su mapa mental y traten de incluir ejemplos de su vida cotidiana. Y ustedes que nos ven desde casa los invito a seguir aprendiendo. No olviden guardar las actividades realizadas el día de hoy y si repiten los experimentos que hicimos en la clase háganlo siempre bajo la supervisión de un adulto. ¡Hasta pronto! Y recuerden ¡quédense en casa! Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.